Una de las cosas que de pronto más le preocupa o le alivia a la población tiene que ver con el IVA y ustedes ahorita lo mencionaban, muchas personas, incluso expertos aseguran que bajar el IVA es imposible, otros expertos, yo hoy consultaba uno y me decía que es posible porque eso aumenta el consumo y al aumentar el consumo podemos tener una mejor economía. ¿Cómo va esa propuesta realmente? ¿Qué va a quedar con el tema del IVA si lo vamos a subir o al contrario lo vamos a bajar? Hoy por ejemplo con el docente que estaba hablando me decía que es posible que lleguemos a un IVA hasta el 14%, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Reforma tributaria? Sí, frente al tema de la reforma. Bueno, pero digamos que por sí mismo la palabra, el titular reforma no quiere decir aumento de impuestos, aquí lo que se ha propuesto por parte de Iván es una disminución y frente a la pregunta concreta, frente al IVA ¿qué va a suceder? Lo que Iván ha propuesto y el gobierno del Centro Democrático ahora y el que se va a conformar y llega, lo que ha dicho es implementar una exoneración de seis días al año del IVA, eso es lo que permite entre otras cosas es que personas de menores ingresos puedan acceder a bienes, a productos que usualmente les queda mucho más complicado, esto es que si los zapatos del niño le valen 50 mil pesos, en ese día especialmente le va a valer 42 mil, 40 mil pesos. ¿Y eso tiene letra menuda, sí o no? Eso tiene letra menuda porque es un... ¿En qué caso? Yo le digo que ese día lo venden todos. Bueno, porque eso tiene un trámite, pero digamos en los accesos a los bienes y a los servicios y a los productos para las personas de menores ingresos va a ser un gran alivio, el debate frente a si se disminuye o no el IVA está por darse, desde la campaña del Centro Democrático se dijo, es viable inclusive hacer una reducción responsable de dos puntos, está por definirse, pero el propósito claro es hacer una disminución de impuestos general a los colombianos. ¿Y a las que ya va a ser ministro de qué? Parece que de Hacienda, es el encargado quien encabeza el proceso de empalme por parte de Iván Duque, en representación del presidente electo, frente al actual gobierno nacional, Alberto Carrasquilla, de sobrada experiencia, el país lo conoce, puso a crecer la economía casi al 7% durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El doctor Toro nos dijo ayer que era el capitalismo neoliberal más grande, bueno, eso lo dice el doctor Toro. Los resultados, los números dan cuenta de la gestión y yo creo que aquí tiene que haber un propósito más allá de los conceptos editoriales respetables, además por parte de los analistas, pero unos hechos y una obra de gobierno. ¡Gracias!